Ahora el contenido exclusivo, bromas aparte, está bien, están juntos, buenísimos, nos alegramos que así sea, ya se van a separar, no importa. Nico Furtado y Esther Espósito llegó con... Mirá, al final yo le dije mal llevada a ella, pero él es más mal llevado que ella. Me extraña que él siendo uruguayo, él siendo uruguayo, sea tan poca onda Nico Furtado, siendo uruguayo. ¿No esperaba encontrarnos? No por mí, no por mí, pero él, un uruguayo tan amargo, flaco, la verdad, ¿qué necesidad? No esperaba encontrarnos en el aeropuerto. Vamos a buscar, tenemos exclusiva en el aeropuerto. Ella es buena onda porque lo teníamos tramos cuando era mala onda en el aeropuerto de México. Eso vinió en todo el vuelo, Rodrigo. Pergeriando, claro. Vinió en todo el vuelo, diciendo, hay que cagarlo. ¿Qué hago? Vos que sos la peor mala onda que estuviste en el aeropuerto de México y que no das bola, saludá desde el señor que te habla en la puerta del avión hasta el señor del taxi. Saludá a todo el mundo, vos divina, tirá besos, cual reina de la flor de Escobar. Y él le dice, ¿y yo qué hago? Callate, le dijo él. No, es decir, no callate. Está sufriendo. Pero agarrame, demostrá que... Porque aparte nosotros, como somos buenos, no le preguntamos solamente del romance. Le preguntamos del marginal. De China. Ya cuando se hincharon la bola empezaron a tirarle, a pegarle al tobillo. De China, de todo. Pero al principio le empezaron a preguntar, ¿qué tal la serie? No pensás que lo hicieron porque me... ¡Oh, mira! ¡Ah, no! Mirá, Adri, no voy a hacer una cosa. Hubieran venido, en otra oportunidad, hubieran venido en dos vuelos separados, hubieran venido distintos. Ester Expósito se pone una gorra y sale con lente y barbijo y nadie sabe quién es. La verdad que no la conoce nadie. Sí, Adri, pero mirá, así todo, con tanta gente que me odia... No es que no, Adri, no es que... Bastante, me han estirado la vida. No es que te odia, pero lo armaron, ¿viste? Lo armaron, dijeron, vamos a hacer una cosa como para que Lucid se tenga que meter la... ¡No, no lo digas, no! ¡No lo digas, Adri! En el bolsillo. Que ese lugar lo conozco bien. Vamos a la nota. Vamos a la nota. Hola, bienvenidos al país, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo entre ustedes? ¿Bien? ¿Cómo está el amor? ¿Qué? Contame las expectativas para el Marginal 5. ¿Qué te vas a tener? ¿Te gusta nuestro país, Esther? ¿Qué te gusta de Argentina? ¿Cuánto tiempo van a estar acá en el país? ¿Cuánto tiempo van a estar? Contame si tenés proyectos laborales. Bueno, llegaron juntos, así que está todo bien entre ustedes. ¿Se puede contar si está todo bien con la china actuales? El disfrutado es más simpático. ¿Tarón como amigo? Nada, no tenés ganas de dar alguna declaración para socios de Payares y Lucid. Batería fija, radiadores fijo, calefones fijo, cuatro paladera fija, compramos. Esther, ¿qué sentiste con tu personaje en Elite? Que fue tan, tan multipremiado, todo el mundo te elogia. Gracias, muchas gracias. Sí, gracias. Además, sabés que acá en Argentina te aman, ¿no? Sí, igual, gracias. ¿Es la primera vez que visitaste nuestro país? Están subiendo al auto. Bueno, gracias. Nada, che, ¿eh? Inmutable. ¿Es verdad que estrenaste la casa en Pilar con la china? ¿Nos decís algo de esto? ¿Con Vicunia trabajaría? No, no quiere, no quiere dar declaraciones, pero nosotros estamos acá firmes. Llegaron al país Esther Espósito y Nicolás Furtado juntos, así que desmentimos. Toda la crisis están juntos, Diosito, Esther Espósito, Elite, y nosotros acá, los socios, cubrimos todo en exclusiva, único medio, única cámara, porque llegaron juntos en el vuelo de Edería. Adelante. Muy bien. Esa camioneta salió del lugar de arribos, fue hasta el lugar de despegue, se tomaron un avión y se fueron de vuelta. Porque cuando les devolvió la pregunta de, ¿estrenaste la casa con la china suave? ¿Ya puede ver ese pedacito de vuelta? No, que hay pruebas.